El proyecto Mi Cacao es financiado por la cooperación alemana a través de GIZ y es ejecutado por cuatro socios. El Betas Perú como coordinador, OFC como socio tecnológico, EECU ejecuta en Colombia y CIMA apoyo el piloto en Perú. El objetivo es de generar una solución abierta e interoperable para que la cadena de cacao puede cumplir con la regulación europea de cero deforestación. El proyecto tiene una duración de dos años. El primer año se realizó el diseño y las pruebas de la herramienta tecnológica con 200 productores y productoras en Perú y Colombia. Ahora nos encontramos en la fase de escalamiento, con el objetivo de capacitar y conectar a un total de 4.200 productores y productoras de cacao sobre el uso de la tecnología, conjuntamente con sus compradores en la cadena hasta llegar a la Unión Europea. En el primer año del proyecto se ha realizado un piloto trazando la primera parte de la cadena de suministro, el productor. Ahora estamos integrando a más actores de la cadena, y para evitar duplicar esfuerzos para subir la información al sistema, se integran los sistemas existentes de cada actor para registrar las informaciones importantes en la cadena blockchain. El reglamento europeo pide que se comparta la información de los siguientes productos que entren a la Unión Europea, cacao, café, soja, palma, ganado, madera y caucho, información de cero deforestación y cumplimiento con la ley local. Vemos la cadena con todos sus actores. Para que en aduanas de la Unión Europea se puede llegar con la información necesaria sobre el grano de cacao, se necesita que la información viaja desde el productor, de mano en mano por acopiador, cooperativa o exportador. La mayor información no tiene que brindar el productor o la productora de cacao, porque debe demostrar cumplimiento con la cero deforestación y las leyes locales. Para el monitoreo de la deforestación se levanta el polígono de cacao de cada productor. La parcela registrada se cruza con mapas satelitales que validan si se la parcela estaba deforestada antes de la fecha límite, el 31 de diciembre de 2020. Cada parcela que existía antes de la fecha límite se considera libre de deforestación. En el proyecto Mi Cacao trabajamos con Dimitra y otros proveedores que hacen este tipo de análisis, para tener buenas validaciones de la información geoespacial. Para la validación del uso legal de la tierra es necesario que la parcela se encuentre en una zona apta para agricultura y conforme con los requerimientos gubernamentales. Por esta razón estamos desarrollando junto con nuestro socio Café Sistemas un sistema automatizado para que el productor pueda subir su documentación a la solución tecnológica y si todo está conforme, recibir una validación por parte de los entes gubernamentales responsables de uso legal de la tierra. Para entender mejor el sistema de OpenCacaoChain, vemos este esquema. Los actores de la cadena en los círculos arriba y entre ellos hay puntos que representan transacciones de compra y venta de granos. Cada actor de la cadena tiene una línea hacia abajo, conectando al cuadro verde, que representa la cadena abierta de cacao. Esto es la infraestructura de datos basado en el blockchain. Cada actor puede usar un sistema digital para escribir información. En el caso del proyecto Mi Cacao usamos para productores un sistema llamado Dimitra y estamos desarrollando otra aplicación nativa con Identity que es basado en Lógica Web 3. Explicaremos adelante más al respecto. Podemos integrar cualquier otro sistema que un productor utiliza para registrar su data. Lo que importa es que se intercambie información básica sobre su producción y sobre cada venta de grano que realiza. Asimismo un intermediario o acopiador o cooperativa puede usar un formato digital para intercambiar información. Y las empresas o cooperativas que cuentan con su propio sistema de trazabilidad pueden tener una integración para intercambiar su información sin hacer un esfuerzo adicional. Esto llamamos interoperabilidad y la ventaja es que se evita duplicación de esfuerzo a la hora de enviar la información. Solamente se digita una vez lo que se necesita. Vemos cuál exactamente es la información que se comparte en la blockchain llamado OpenCatchen a continuación. Se está desarrollando el aplicativo Mi Cacao con la compañía Identity y conjuntamente con productores para lograr una solución intuitiva, simple y útil para la trazabilidad de la primera milla en la cadena de suministro del cacao. Aquí vemos cómo se realiza el registro del usuario. Una vez creado el usuario, cada productor o productora puede trazar su parcela tomando fotos en el campo para mejorar la geolocalización de la parcela. Para más precisión del polígono, es posible dibujar la parcela con el dedo desde una imagen satelital. La función de registro de venta sirve para poder empezar a trazar el cacao vendido con su parcela de origen. Este es el primer punto para el cumplimiento de la regulación europea. Habrá una forma de solicitar soporte dentro de la app también. Y todo muy intuitivo para que los productores y productoras pueden usarlo sin mayor dificultad. Esto es una lógica que permite que el productor no solo pueda compartir su data con nuestro sistema de trazabilidad, pero con un conjunto de otras soluciones digitales que le ayudarán en su vida y en sus emprendimientos. Creemos firmemente que el productor, siendo dueño de su información, puede sacar mucho más provecho. Eso pide sistemas interoperables con formatos digitales compatibles. Pronto compartiremos más al respecto. El productor registra su información en el aplicativo. Una parte de los datos, como el nombre, el DNI, el género, el tipo de cacao, el peso, el comprador y el precio recibido por las ventas, es información privada que no se comparte con nadie sin la aprobación del productor. Los datos que sí son publicados en la blockchain, y por eso están visibles públicamente por los actores de la cadena de cacao, son las validaciones de cero deforestación y de uso legal de la tierra. También se publica el polígono de origen del cacao, la fecha de la cosecha, el peso del cacao vendido en cada transacción y si se ha realizado un pago de bonos al productor por haber compartido sus validaciones. El acopiador o la cooperativa comparte una vez la información de su empresa, y luego registra de cada compra de granos de cacao la cantidad, la calidad, el porcentaje de humedad y el número de identificación de quien lo compra. Esto se junta con la información que registra el vendedor y queda registrado y verificado en la blockchain de OpenCAC Chain, generando la información necesaria para el cumplimiento con la regulación europea. Y cuando este copiador o cooperativa vende una cantidad de cacao que comprende varios de estos lotes, se arrastra la información y registra a quien lo vende y sucesivamente los actores de la cadena van registrando la información de la misma manera. Un ejemplo de pedido es lo siguiente. El pedido 1166 acaba en tabletas de chocolate. Podemos rastrearlo hasta llegar a los agricultores porque tenemos cada paso de la cadena de suministro en la cadena de bloques. Si los cuatro agricultores de este ejemplo están certificados como libres de deforestación, podemos demostrar que la barra de chocolate está libre de deforestación porque podemos rastrear todos los ingredientes. El proyecto Mi Cacao en esta fase de escalamiento. Queremos llegar a 4,000 productores, usuarios y sus compradores de la cadena. Podemos subvencionar la integración de sistemas de algunas empresas exportadores o importadores y también la capacitación y entrenamiento de sus proveedores en el uso del sistema. Contáctanos para conocer más sobre la solución de Mi Cacao. Por más preguntas póngase en contacto con nosotras.